La firma en quién confiar. Más de 25 años de experiencia nos respaldan, dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa, así como un servicio integral de administración de nóminas. Hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes, siendo estos los principales promotores de nuestros servicios. Llámanos al 214-3411 o busca nuestra página web en www.azuelayasociados.com En esta ocasión y debido a la pandemia, el evento se realizó a través de las redes sociales y video mensajes con la participación de gobernadores, legisladores y militantes de ese partido. El dirigente nacional, Marco Cortés, aunque no mencionó por su nombre a expanistas como Felipe Calderón o Margarita Zavala, dijo que todos, absolutamente todos los que comulcan con esa misma ideología, con los mismos valores y principios de Acción Nacional, serán siempre bienvenidos. Está en la línea telefónica y le agradezco mucho al dirigente estatal del Partido Acción Nacional, diputado local en la 59 legislatura del Estado, al diputado Agustín Dorantes Lámbarri. Mi querido Agustín, ¿cómo te va? Muy buenos días. Mi querido Aurelio, muy bien, muchas gracias. Con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Como siempre, gracias también por tomarnos la llamada. 81 años del Partido Acción Nacional. No se ha vuelto, no se ha convertido el PAN en un partido añoso, caduco, viejo, perdóname, perdóname, viejito, anacrónico, y que de repente en esta etapa de la senectul que podríamos pensar nosotros en nuestra vida cotidiana, pues ya no tiene la misma capacidad para realizar diferentes actividades que obviamente son importantes, sobre todo en la vida política de Querétaro y a nivel nacional. Recuerdo muy bien a don Manuel Cloutier, que fue un luchador incansable, un revolucionario, alguien que vino a la política de México a tratar de transformar el país. Y justo lo que decía es que era un joven de 50 años que quería transformar, modificar, cambiar, mejorar, hacer más justo un país que se encontraba en esos momentos en un estado de autoritarismo. Y justamente es a lo que está llamado el Partido Acción Nacional, a reinventarse, a rejuvenecerse. Somos el partido político con la asociación política juvenil más importante de toda Latinoamérica, y eso nos hace con un partido vivo, un partido joven, un partido fresco, un partido que, bien basado en sus principios, bien basado en sus valores, con la firme convicción de que solamente a través de la ciudadanía, la acción ciudadana, podemos transformar México, está más vigente que nunca. ¿Qué tiene que decirle el Partido Acción Nacional a los jóvenes, a los muchachos de estas nuevas generaciones, que, pues, obviamente muchos ni siquiera imaginan los 81 años del Partido Acción Nacional para contender, para fortalecer el trabajo social y político que hoy por hoy se requiere también en nuestro Querétaro y en nuestro México, mi querido Agustín? En primer lugar, que vivimos en un mundo que es injusto, que hay mucha desigualdad, que hay personas que no tienen las mismas oportunidades que otras para poder desarrollarse. Y eso invita y eso nos corresponsabiliza a involucrarnos en las decisiones públicas, no solamente desde el gobierno, sino también desde afuera del gobierno, con el objetivo de que se tomen las mejores decisiones y logremos desarrollo, prosperidad, más oportunidades para los que menos tienen, la posibilidad de que un Estado avance mejor. Y el mejor ejemplo son los gobiernos semanales del Partido Acción Nacional aquí en Querétaro. Vemos cómo, si entramos en los números muy fríos de indicadores, vemos cómo se ha reducido la pobreza, vemos cómo Querétaro sigue siendo los estados más seguros de todo el país, vemos que han llegado empresas transnacionales que han generado empleo y hemos estado preparados generando mano de obra calificada a través de un universitario especializado, especializadas como la UNAC. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Es todo aquel que crea que podemos vivir en un mundo mejor y que además cree que es importante su participación y que quiera entregarle su pasión a México, ya que a Querétaro están los puestos abiertos del partido para que nos sumemos y pongamos nuestro granito de arena. Aquí no va a llegar una persona a cambiar la caridad de vida de todos. Tiene que ser un conjunto de esfuerzos desde el gobierno y desde fuera del gobierno. Y desde fuera del gobierno, obviamente, para tratar de entender realmente de qué se trata y cuál es la ideología política del Partido Acción Nacional. Si yo te preguntara en un minuto, mi querido Agustín Dorantes Lambra, y tú has estado además en los informes de gobierno, ¿te has referido al informe reciente de Luis Nama, al de Corregidora con Roberto Sosa, al de Enrique Vega Carriles, en la zona metropolitana, por lo menos de Querétaro? ¿Cuál es la característica principal de estos gobiernos de Acción Nacional que tú consideras son importantes para asegurar el triunfo político electoral del PAN en el próximo proceso electoral? Que hablan con hechos, Aurelio. Hay algunos gobiernos que hablan solo con palabras y las palabras se las lleva el viento, que prometen mucho, pero que hacen poco, que dicen cosas distintas a lo que está pasando, la realidad, que no se basan en los datos, sino en los datos que crean su cabeza. En cambio, aquí los gobiernos municipales y el domingo el gobierno estatal, con acciones, va a conocer los avances. Ningún gobierno va a tener una varita mágica para cambiar de un día a otro la realidad o para salirse del contexto. Entonces, ciudadanos, tenemos que tener la capacidad de poder evaluar los hechos y ver qué gobiernos son los que están gobernando mejor. Y te pongo acciones muy cool. Sí, 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 ahora dime. El tema de la seguridad, el gobierno del Estado se hizo el Cías, el gobierno municipal de Querétaro, el C4, más grande de toda Latinoamérica, que esto lógicamente irá a contribuir a esta barrera de seguridad en los estados con los que coligia Querétaro, como Garajuato, Michoacán y Estado de México. 20% más de policías. Todos los policías de Querétaro han pasado controles de confianza. Entonces, con acciones muy puntales, se nota que Querétaro está trabajando para mantener la seguridad, que es el resto más grande que tenemos a nivel nacional. Pero si volvemos a Colón, también comparamos el C4 que se tenía en los antiguos de hoy viernes, que a través del camión se veían cuatro o cinco cámaras, y hoy ya tenemos un C4 a la altura del marqués, que ayuda a cuidar las distintas calles de agudas más importantes, las entradas a la ciudad, con el objetivo de poder detectar incidencias delictivas. Y en Querétaro se hizo el CIDAS, que es el Centro de Inteligencia a nivel nacional, que implementó el sistema COSMOS, que es el sistema de impartición de justicia, y por segundo año consecutivo ha sido valorado por México, valúa como la mejor implementación a nivel nacional. A las palabras del secretario en la defensa nacional, que hablaba como Querétaro se han reducido en siete de los diez los delitos que miden la incidencia delictiva. Esto no significa que no pase nada, esto no significa que deban de trabajar los alcaldes todos los días por tener más y mejores policías, por lograr mantener las calles seguras, que las personas cuando salgan de sus casas en la noche se sientan con tranquilidad, hay muchos retos. El país, el año pasado, fue el año con mayor incidencia de homicidios valosos en la historia de México moderno. ¿Qué quiere decir? Que vivimos en un contexto nacional muy complicado, pero Querétaro se tiene que diferenciar con sus buenos gobiernos. Bueno, te lo pregunto de otra manera. ¿Cuáles son los pendientes? Estamos en el quinto año de gobierno del gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién. Entraría a partir del próximo domingo en su sexto año de gobierno. ¿Cuáles son los pendientes que tiene que atender todavía, según el Partido de Acción Nacional, el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, mi querido Agustín Dorantes? Como diría Manuel Gómez Morín, esto es una brega de eternidad. ¿Qué quiero decir con esto? Te voy a poner un dato. Sí. Hace 10, casi 12 años que se empezó a medir cuando va la pobreza, teníamos en Querétaro el 40% de las personas vivían en condiciones de pobreza. Hoy teníamos que el 30% vivían en condiciones de pobreza, quiere decir que se ha reducido un 10%, pero todavía tenemos 30% de personas que no tienen las condiciones mínimas para que se puedan desarrollar por ellas mismas. ¿Qué quiere decir que Querétaro necesita seguir generando desarrollo, necesita seguir generando empleo, necesitan seguir generando mejor calidad de vida para que toda la gente alcance su máximo potencial por ellos mismos? En materia de seguridad es lo mismo. No es suficiente el CIDA, no es suficiente el C4, no es suficiente los policías que tenemos, más en el contexto nacional donde estamos viviendo que cada vez la incidencia directiva en la economía se va superando la del año pasado. Por lo siguiente, hay muchos pendientes, hay muchas necesidades tanto en el Estado como en los municipios, pero con acciones, constantes, cotidianas, diarias, estamos caminando en el sentido contrario. Se han hecho acciones muy elegantes en materia de transporte público, pero falta mucho por hacer, todavía no tenemos el servicio que los ciudadanos quieren tener, a pesar de que se han hecho carriles confinados para acercar distancias, a pesar de que se han mejorado los camiones, con camiones más nuevos que funcionan a gas para contaminar menos, a pesar de que ya hay camiones de cama baja que puedan tener un acceso más fácil a las personas con discapacidad. La verdad es que modificar un sistema de transporte que había sido olvidado durante tantos años, nos ha costado mucho trabajo llegar a donde se quiere llegar, pero definitivamente vamos por el camino correcto. Nos queda un minuto nada más, perdóname, perdóname, te interrumpí, adelante, adelante, perdóname, Augusto. No, adelante, Marilio, perdóname. Nos queda un minuto nada más, pero yo te tengo que preguntar, Francisco Domínguez ha cumplido con lo que prometió cuando llegó al gobierno del estado de Querétaro. Yo me acuerdo en su discurso de toma de posesión que decía hay 200 mil personas que hoy en Querétaro no tienen que comer, no tienen para comer. ¿Esto se ha terminado? ¿Esto ya no existe? ¿Esto ha cambiado? ¿O todavía hay pendientes que no se han podido resolver, Agustín? Los números son muy fríos y los podemos ver desde los dos ángulos. Por supuesto que está avanzado, también es decir que cuando va a manifestar cómo se ha reducido la pobreza. Sí. El IMSS cada trimestre evalúa el número de generación de empleos y siempre queda usted en los primeros lugares. ¿Qué hay que decir con esto? Pues por supuesto que está avanzado, por supuesto que el gobernador está enfocado en cumplir los compromisos a los cuales se comprometió durante la campaña y durante su toma de protesta. Ahora bien, hablamos de que todavía hay personas que vivían condiciones de pobreza. Entonces, hasta el último día de su mandato deberá seguir trabajando para generar las condiciones y para que Querétaro avance lo más pronto posible. La pandemia está pegando en todo el mundo, está pegando en México y está pegando en Querétaro. Hace una semana se dio a conocer los datos de mil de que Querétaro es el tercer estado que más generación de empleos tuvo este trimestre. Quiere decir que vamos en el camino correcto pero que faltan muchas cosas. Bueno, y finalmente el tema Ricardo Anaya Cortés que regresa a la vida política a nivel local, a nivel nacional que incluso muchos lo consideran o leía yo en varios comentarios de los colegas, compañeros periodistas Ricardo Anaya posible candidato a la gubernatura del estado para el 2021. ¿Qué lectura hace el PAN queretano del regreso de Ricardo Anaya? La verdad es que hoy que estamos viviendo momentos muy complicados en la vida nacional que desde nuestra óptica no se están tomando las decisiones correctas para atinuar los efectos no solo en materia de salud sino también económicos en la pandemia que México ocupa en los primeros lugares en cuanto al número de muertos por esta pandemia que no vemos programas sociales o programas de reactivación económica por parte del gobierno federal pues se necesitan voces desde la oposición que señalen que propongan que se sumen para que se puedan tomar las decisiones correctas entonces desde el Partido de Acción Nacional Querétaro aplaudimos y reconocemos y valoramos el ímpetu el valor que ha tenido Ricardo Anaya por contribuir para que a México le vaya más fijo es una opinión crítica pero respetuosa es una opinión que señale pero que también se sume cuando las acciones del gobierno vayan enfocadas en mejorar la calidad de vida de los mexicanos respecto a las intenciones de Ricardo la verdad es que no nos ha manifestado la intención de competir por la gubernatura de Querétaro lo mismo se subió a menú y son las manifestaciones en cuanto al desarrollo del país entonces creo que las palabras dicen mucho bueno hoy a las 8 de la mañana se supone se va a liberar el paseo de la reforma ya en la Ciudad de México para que los manifestantes que integran Frena puedan llegar al Zócalo Capitalino ¿tú crees que tienen razón estos señores de Frena o crees que el gobierno el gobierno de algún modo tuvo razón en bloquear o impedir el paso hacia el Zócalo y que pues se quedaron durante estos casi tres días en la zona de Avenida Reforma ¿tú qué o cómo lo ves cómo lo lees? Yo creo que todos los gobiernos de cualquier partido político tienen la obligación de garantizar el libre y el respeto a la manifestación ciudadana a que los ciudadanos puedan expresarse puedan manifestarse puedan señalar con razón o sin ella es decir si el gobierno se está equivocando no solo en cerrar sino en no escuchar las peticiones o los señalamientos que está haciendo este movimiento ciudadano que trata de acercarse a un gobierno Bueno y finalmente Santiago Nieto Castillo el titular de la UIF dijo que hay investigaciones financieras que se están haciendo en contra de Ricardo Anaya Cortés que tiene que ver con las investigaciones o las denuncias que ha presentado también Emilio Lozoya Austin ¿qué dices al respecto? Bueno pareciera que está haciendo juicios políticos mediáticos y lo que aspiramos todos los ciudadanos es que se haga justicia a través de los tribunales no se trata de enjuiciar a las personas a cualquier persona enjuiciar en el mundo de comunicación y porque alguien los señales como que se están investigando sean culpables todos lo que todos los mexicanos esperamos es que se neguen a las últimas consecuencias no solo de las personas que estén en el caso desde los anteriores gobiernos sino también de los gobiernos del gobierno actual que se castigue y se perciba la corrupción del pasado del presente y también la que se comete en un futuro pero para esto acabo de ver señalamientos gravísimos del director del instituto para devolverle al pueblo lo robado y señalamientos muy graves sobre corrupción dentro de este instituto que justamente tendría que ser lo contrario entonces de ahí no vemos manifestaciones ni investigaciones cuando escuchamos de Rocío Ney que está en una institución tan importante para combatir la corrupción dentro del gobierno tampoco escuchando ningún señalamiento por parte de Santiago Nieto y cuando se habló de Barlet que escuchamos todo lo contrario de la aceleración del funcionario el funcionario de las casas bueno pues ahí están los temas mi querido Agustín Donantes Lámbara y te lo agradezco mucho te mando un abrazo te mando un saludo estamos a la orden número telefónico para que la gente se contacte contigo si no tienes inconveniente por favor muchísimas gracias mi querido Agustín 4422261012 en los whatsapp cualquier cosa estamos para seguir lo dijiste muy rápido hombre no lo podíamos ni apuntar Agustín lo decimos en cámara lenta en cámara lenta por favor dime 442 226 1006 1002 02 ya ves bueno Agustín Dorantes Lámbara y que tengas buen día te mando un abrazo y lo decimos en reverso no te estés burlando mi querido Agustín Dorantes Lámbara y te mando un abrazo que tengas buen día muchas gracias saludarles igualmente hasta luego que tengas buenos días son las 8 de la mañana en punto hacemos una breve pausa su opinión siempre la más importante gracias por seguir con nosotros 442226102 es el teléfono del diputado Agustín Dorantes Lambarri para que usted le mande Lambarri para que usted le mande un mensaje o un fin le quiera comentar alguna situación o no lo que usted considere importante con muchísimo gusto gracias hacemos una pausa volvemos enseguida con más en Así Sucede Querétaro vamos a platicar con Norman Peer que es de Morena es de Morena y pretende también la Secretaría General a nivel nacional la pausa volvemos enseguida con más sigue informado a través del 101.1 de tu FM con Aurelio Peña Así Sucede Querétaro Querétaro 247 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 247 sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 247 Esta vez de Colegio Plenos es vivir cada día